¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Santos, bienvenidos al capítulo número 2 de lo que va Scott Pilgrim. Hasta el momento, así es, Scott Pilgrim contra la animación, así se llamaba antes, ¿no? Ahora es Dale Salto. Bien, el capítulo 1 me pareció muy bueno, la verdad. Sí tuvo que resumir algunas cosas, pero no fue algo como que te sacara de la trama, ¿no? Así que vamos a ver para dónde va a encarar ahora la situación con el segundo episodio y hasta dónde llega, ¿no? Porque el capítulo pasado tuvimos la presencia de Matthew Pastel, que es uno de los ex novios de Ramona, el primero en pelear con Scott Pilgrim, el que le manda el mail para pelear, ¿no? Que Scott ahí no le dio, pero ni bola lo que es todo eso, y se lo encontró ahí de sorpresa, ¿no? Y bueno, también está esta relación de Scott con Nibies y con también Ramona, ¿no? Pero bueno, vamos a ver para dónde va a encarar ahora la situación con esto y cómo lo van a adaptar. Así que bueno, gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo. Netflix Netflix Bien, así arranca entonces. Yo gané. ¡Gané! ¿Qué haces? ¿Yo gané? Eso quiere decir que podemos volver a estar juntos, ¿verdad? ¡Son las reglas de la liga! ¡Oye! ¿A dónde vas? Oigan, ¿alguien firmó la pelea? ¿Cómo? Esto no venía así, me acuerdo, ¿eh? ¿Qué sucede? ¿Dónde están todos? ¿Ya terminó el concierto? No hubo concierto. Al bajista lo mataron a golpes. ¿Dijiste que lo mataron a golpes? O sea, ¿qué? ¿Está muerto? Sí, eso significa matar a golpes. Bien, acá es cuando agarra lo que es el honguito de Super Mario de una vida extra. Y ahí nos metieron el opening, que en el capítulo pasado, o sea, en el capítulo número 1, el opening japonés este me tomó el copyright. Así que si lo ven silenciado ya saben por qué, ¿no? Porque YouTube se pone mucho la gorra. Pero igual pensé que me iba a molestar un poco más con el copyright, ¿eh? Todavía está esto largándose, ¿no? Capaz que cuando vayamos por el capítulo 5 o 6, recién ahí me pegue algún copy, tipo uno bien grande, tipo de strike, y tenga que andar ahí luchando un poco. Como Scott Pilgrim contra los ex de Ramona, pero yo contra YouTube, ¿no? Pero para ahora va bastante bien, va normal, va como cualquier anime que voy subiendo, como lo que es Dragon Ball o los anteriores, ¿no? Porque Inuviaya también me da bastante problema de copyright por audio. Pero en cambio Dragon Ball y los otros están como más cranky, ¿no? Voskno Hero inclusive, que estoy subiendo en el segundo canal, no es tan agresivo que lo que es el copyright, ¿no? Pero en cambio Inuviaya sí es un toque agresivo. Y bueno, generalmente las series de Netflix, como las que subíamos anteriormente, directamente la que es Record of Ragnarok, esa se borraba canales, ¿no? Así que no la pudimos seguir viendo. Generalmente las series de Netflix son bastante difíciles de subir con el tema de copyright, ¿no? Por eso creí que Scott me iba a dar también bastante problemas, pero hasta ahora no tanto. A ver, a ver, a ver. Quiero ver esto porque no me acuerdo de esto. En los cómics no me acuerdo que haya pasado. Ah, se está tiñendo el pelo. Es cierto que esta cambiaba de look cada rato. Pero nunca lo mostraron tampoco en el cómic, ¿no? Así que me gusta que para rellenar espacio van con esto, viste, tiñéndose, que te muestra que se tiña el pelo y demás. Se corta el pelo también en una parte. Bueno, ¿qué pasó con Scott, no? Yo me acuerdo que en una sí agarraba lo que es. Un equipo muy especial se llama el capítulo 2. Bien, tenemos cosas nuevas. Eso también me gusta, ¿no? Que le vayan agregando sin modificar tanto la historia. Aunque Scott sí muere, pero en otra situación. Bien, totalmente nuevo. Me intriga muchísimo. No puedo creer que haya muerto. Siempre enfrentaba enemigos de mayor nivel. Sí, pero... Él les ganaba. Nadie puede ganar siempre. La casa, sí. La casa invita. O sea, los casinos. Me voy a sentar en otro lugar. O sea, es la serie de Scott Pilgrim. No puede morir. ¿Tú eres la chica que hizo que mataran a Scott? Y más en el segundo episodio. Mucho gusto. Soy Ramona. El joven Neil. Ahora nunca sabré si dábamos asco. Eso me reconforta, pero... Ojalá fuera en otras circunstancias. Te extraño. No, y acá viene la... La novia de Scott. No me diga que así se va a enterar Ramona. ¿Qué? ¡Eres tú! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Tú mataste a Scott Pilgrim! Ajá, tú encima de él. ¿Dijo que lo mató? Esto está picante. No me parece justo que digas eso. ¿Justo? Eres la responsable. ¡Tú causaste esto! ¡Es tu culpa! Este debe ser el funeral más dramático que me ha vivido. Ah, y yo quería que se entere como en el cómic porque... No es posible. Porque la situación era estando la chica en un edificio que se le volaba la bufanda y tenía una pelea ahí con dos espaditas contra Ramona. Espectacular escena. ¡Miren quién aparece! ¡Por Dios! No me diga que ya aparece de entrada. ¡Chabón! Esto es loquísimo. Hora del show. ¡Ah! ¡Enviada! ¡No puede ser si es ella! ¡Dios! ¡Modificaron totalmente! Adóptame. ¡No, chabón! ¡Y qué aparición, eh! Los paparazzi. Muy bien reflejados como en la vida real son, eh. ¡El día de antes es lo máximo! ¡La cantante de mi banda favorita de todos los tiempos! ¡Wow! Se olvidó la mierda de... ¡Cash, Demonhead y nuestra banda! ¿Qué? ¡Ah! Bueno, ellas son mi banda real favorita. ¡No! ¡Sexpo Bond es mi banda ficticia favorita! ¿Cómo mi banda? ¡Gracias a todos por venir por mí! ¡No vamos a ver! ¡Va! ¡Pará! ¿Y qué se trampa? ¡No! ¡No salí con Scott por un tiempo! ¡Atención! ¡No todos lo sabían! Y pese a que él fue el capítulo menos importante del libro de mi vida, y que francamente no recuerdo mucho de nuestra relación, se me ocurrió cantar una canción. ¡No! ¿Va a cantar en el funeral? ¿Cómo es esto? ¡No! ¡Chabón! Suena muy bien. ¿No es una locura? ¿Te imaginas romper con alguien y que luego se convierte en una celebridad? No sé, me quedo igual con la canción de la película igual, ¿eh? ¡Oh! Aunque ahora está levantando. Bien. ¡Vejo! No está tan mal, ¿eh? Me gusta, me gusta. Quizás me quede más con la de la película, pero esta no está tan mal, ¿eh? Difiere totalmente con los acontecimientos que suceden en el cómic, de cómo se conocen todos con Envy Adams, ¿no? De cómo se conocen Ives. De cómo se conocen... Bueno, porque esta... No sé si hacer spoiler, porque creo que encima en esta reacción viene super spoilera, ¿no? Porque me la paso diciendo las comparaciones. ¡No! ¡Es él! Ah, no, no era él. Bien, 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 bien. Hay que ver si me agarra el copio en esta parte, ¿eh? Sé para entender si esta parte está silenciada. No, le llegó hasta... Envy Adams. Se les invita cordialmente a los siete a una velada muy especial. ¿Qué? ¿Acaban de invitarme a mi propia guarida? Envy Adams. Tremendo personaje también, ¿eh? El actual novio de Envy Adams también. Es tremendo personaje. El Capitán América, si se quiere. En la película, ¿no? Y mira que va a revivir a Scott con el poder del amor. Lo siento mucho, Scott. No, le queda re bien el pelo, sí. Me gusta este look de Ramona. Ciudad de Nueva York. Estados Unidos. Acá donde vive Gideon. Y mira que volvió Ramona. Señor B, soy un gran admirador suyo. Dime algo que no sepa. ¡Sí! Hablando de Envy Adams, acá está. La pareja. Ah, no. Esta no es la pareja. Oh, sí. No, era el rubio este, creo yo, ¿no? No me acuerdo. Ya vamos a ver. Tof. Lucas. Me enteré de que empezaste a incursionar en la actuación. Lucas. Ah, este, este. Mejor dedícate a lo que te compete y deja la actuación para los que son profesionales. Los veganos tenemos memoria fotográfica. Este, el vegano, decía yo. El rubio vegano. A primera vista. Yo ya no leo los guiones. Solo digo lo primero que se me ocurre. Se llama vivir el momento. Por eso en tu última película la mitad de tu diálogo es... ¡Uh, mirá! No sé. La ex de Ramona lésbica. O sea que acá nos presentan a todos los villanos. O sea, a todos los ex. Y no nos dejan a sorpresa. Qué guay vota, bro. Lo que tenía bueno el Romy es que te dejaba la sorpresa de cuál era el siguiente. Yo no fui. La persona que organizó esto es un misterio. ¿Y dónde están los gemelos? Porque están los gemelos también chinos. ¿Y quién invitó al robot? Nadie. Yo envié las invitaciones. ¡Matthew Patel! ¿Matthew Patel? El robot es nuestro. El primero que construimos. Ahí está. Se llama Robot 01. Y tiene género. Es varón. Es nuestro chiquitín especial. Esta reunión es exclusiva. Ve, la aparición de los gemelos y el robot también era muy buena en el cómic. Acá como que te ponía... Veo que nadie respetó el código de vestimenta tipo cóctel. No tengo idea de qué es eso. Creí que decía que habría cócteles. Él tenía razón. Eh, eso hay que ver si es vegano o no, eh. No importa. Los convoqué aquí porque noté que hay un defecto grave en nuestra liga. Un problema de liderazgo. Uh, este quiere... Estás poniendo en duda mis métodos. Uh. No los pongo en duda. Los pongo en evidencia. Claro, él supuestamente mató a Scott. Yo, Matthew Patel, vencí al nuevo novio de Ramona y no obtuve nada. ¿Ramona tiene un nuevo novio? Parece que tenía un nuevo novio. Correcto. Se llamaba Scott Pilgrim y yo lo hice pasar a mejor vida. ¿Scott Pilgrim? ¿Ese canadiense irrelevante cuyo funeral tuvo la presencia inexplicable de Envy Adams? He cantado una canción. ¡Salió en las noticias! Así es. Mi novia. ¡Ahí estás! Ah, sí. Ya sabemos que sales con Envy Adams. ¿Quieres actuárselo en la frente? Te escuchan todos. Si ganamos, no. Nos quedamos con Ramona. Derrotea a su querido e inocente Scott y aún así me rechazó. Ah, eres el ex de menor jerarquía. No te quedarás con Ramona. Ustedes pelean para que yo me la quede. Pa, 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 pa. ¿Y nosotros no ganamos nada? ¿Nada? Ese trato no me gusta. Esta liga necesita cambiar de dirección. Y de ex malvado al mal. ¿En serio crees que voy a renunciar como líder? No. Pelearé contigo por el puesto. ¡Uh, pelea de ex! Esto nunca había pasado. Bueno, me gusta, me gusta. El ganador se lleva todo. Soy Gideon Graves. Tengo dos disqueras. Un estudio de cine. 14 refugios de animales. Y esta liga. Tú eres un estudiante de teatro con delirios de Broadway. Esto es un chiste. No mereces mi tiempo. Parece que alguien tiene miedo. Igual va por ese camino. Creo que parece que alguien tiene miedo. Eso creí escuchar. Pero yo no soy así. No, 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 no. Todos tienen en común medio lo que es lo artístico, ¿no? En la escuela me apodaban el audaz. Usaba camisetas que decían. ¡Sin miedo! Creo que esas camisetas eran una farsa, bro. No eran una farsa. Yo escucho mucho ruido y veo pocos golpes, Jim. ¡Uh, se van a dar entre los ex! Acabas de cometer el peor error de tu vida. ¿El ganador se lleva todo? ¿Esa es tu propuesta? ¿Crees que estás a la altura de mi poder? ¿Crees que estás a la altura de dirigir toda la liga? Estas son mis condiciones. Si tú ganas, te quedas con todo. ¡Uh! La liga, mi imperio, todo. Pero, si yo gano y lo haré, me quedaré con tu vida. ¡No, chau! Acepto las condiciones. Entonces es hora de que te reúnas con Scott Pilgrim. En el infierno. ¡Una pelea de ex! Mirá vos, no me esperaba para nada este giro de trama en la serie. Creo que ya sé por qué hicieron esto. Lo voy a decir al final del capítulo. ¡Fight! ¡No, qué buena cómo está hecho como videojuego! ¡Me encanta! ¡No, y la musicalización de 8 bits de videojuego! ¡Y de 16 bits! ¿Te metes con un CEO, hermano? ¡No! ¡Yo solo no! ¡Venga, chicas! ¡No! ¡Bola de juego! Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta la musicalización de la acción, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Amo, Matthew! Lo voy a ver que quedó nocavo eso. ¡Dale, Matthew! ¡A ganar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy comenzando! ¡Vuelen, chicas! ¡Presionen toda la cancha! ¡Uh! ¿Y esta? ¡Uy, la reyeron a... ¡A Kylion! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este estaba! ¡Oh, lo pulverizó! ¡Ja, ja, ja! ¿Aún me crees un perdedor? De hecho, sí. ¡Oh! ¿Qué fue? Es hora de llevar la pelea a otro nivel. ¡Y lo quitas por hacer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa es la espada del pobres lomos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pattle! ¿Dónde estás, Matthew? ¡Sala a jugar! ¡Ataque sorpresa! Creo que es el segundo que Lealogarza hace de líder, ¿no? Porque Blue Lock era el líder de todo lo que es Blue Lock. El que manejaba todo. Y acá... Repite papel con Gideon. ¡Oh, no! ¡Ay, qué estúpida puerta blindada! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ah, esa velocidad! ¡No me la ayuda! Esto me hace acordar al flashback de Kingpin. De cuando se conoció con Scott. Espero que lo adapten porque es hermoso. Y si no lo adaptan, es la única parte adaptada animada en Scott Tigrin contra la animación. ¡Eres mío! ¡Uuuh! No, la musicalización es brillante. Encima de la subía. Giro de tuerca. ¿Habrá otro giro de tuerca? ¿Qué estás esperando, mate? ¡Hazlo! Debería dejar la carne. ¡Ya era hora! Venía aquí, de entrada. Necesito que firme al pie de esta hoja, señor Graves. ¿Qué? ¿Qué sucede? El resultado de la pelea tiene validez legal. Todo lo que posee ahora es del señor Patel. ¡Yo! ¡Eres sí! ¿Mi imperio? ¿Mi guarida? ¿Mi liga? ¿Cómo es esto? ¿Qué gire de trama es este? ¿Calzones? Eso fue lo pactado. No va a firmar. Se va a soltar y va a caer. ¡Oh! ¡Hazlo! ¡Acaba con mi sufrimiento! No. Quiero empezar con tu sufrimiento. Giro, acórralo. Aquí dio nada más. Tiene a medos. Ahora esta es mi liga. ¡Yo soy el protagonista! ¿Qué? ¿Cómo giraron así? ¡Aguro al nuevo jefe! ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! ¿Cómo es posible esto? Es como ver Scott Pilgrim Universo Paralelo. ¡Caidores! ¡Todos ustedes! ¡Lucas Lee! ¡Todos! ¡Gemelo! ¡Gemelo número dos! El vegano era más estilo Super Saiyajin en lo que es... ¡Tú no! ¡El cómic! ¡Roxan! ¿Yo no? ¡Ya sé! Espera, Roxy. Nunca supe valorarte como lo merecías. Tú tienes algo que los demás ex no tienen. Él entraba. Quieres unirte a mí. Seremos una liga de dos. No necesito una liga para ligar. Que te vaya bien, perdedor. ¡Yo, chabón! ¿Cómo es este desafío a Gideon? El máximo líder de la liga de X. ¿Qué es este acontecimiento? Uy, pensé que terminaba acá encima, ¿eh? ¿Esto estará pasando posta? ¿O qué será? ¡No! ¿Y de qué manera van a revivir a Scott Pilgrim? Porque el honguito de Super Mario no lo posee todavía. Parece que te vas a morir. Te voy a traer una manda. ¿Será? Este es el mejor look de Ramona, el de pelo azul. Con puntas rosas. Chispas. Ajá. Y en el cómic se ve increíble con este look también. Qué buena esa manera de filmar la música. Ahí está. Todavía está en el subconsciente de Scott, entonces. Ahí está. Esta es la pista... ¿Todavía sigue vivo en el subconsciente de ella? ¿Dónde está vivo? Uy, así termina. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Entonces, ahora Scott Pilgrim pasa a ser el chico de sus sueños, ¿no? Mirá vos. Uy, qué bueno que está este tema. Lástima que me lo toma mucho el copyright en esto. Y lo tengo que silenciar. Pero el tema está buenísimo, ¿no? Uh, me gusta un montón. Es diferente. O sea, cada capítulo parece que va a tener una canción diferente en lo que es el cierre de cada capítulo, ¿no? Capaz y muy probable no lo estén escuchando. Quizás la distorsione un poco más para no silenciarla del todo. Pero para no quitarla tampoco de toda la canción. Porque se escucha muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. ¿Quién la cantará? ¿La que... La... ¿Enviada? Le quedaría perfecta, ¿eh? Que esta voz sea la de Enviada y a su banda, ¿no? Creo que le queda perfecto, ¿no? No me acuerdo el nombre de la banda de Enviada. Y eso que lo acaban de decir en el episodio. Así que, bueno. Tenemos un capítulo totalmente distinto a lo que pasa en el cómic. Y esto abre la posibilidad a que el cómic y el manga, el cómic y la serie empiecen a despegarse totalmente una de otra. Y quizás haya solamente momentos similares como lo fue el primer episodio. Pero no así toda la serie, ¿no? Acá están en el clásico los carteles estos de... ¿Oficiantes? ¿Sería? Después viene todo lo que son los actores de doblaje, ¿no? La N de Netflix y los actores de doblaje. Bien, bueno, bueno, bueno. Un capítulo totalmente salido de la nada, ¿no? Porque ya sabemos que... No creo que sea spoiler porque esto pasa al principio del cómic y al principio de la serie. Pero el resultado es totalmente diferente en cuanto a la pelea de Scott y a la pelea del primer exnovio de Ramona, Matthew Pastel. Es el primer exnovio que Scott Pilgrim derrota así muy fácilmente y se convierte en una lluvia de monedas o de fichas de videojuego que Scott va juntando. Y acá es donde nos muestran ya el inicio de todo esto, ¿no? Todo el universo de lo que es los exnovios de Ramona y que se le viene la noche, ¿no? En esa escena del colectivo donde Ramona le dice para estar conmigo vas a tener que enfrentarte a los siete y ahí se abre todo lo que es el universo de Ramona contra los exnovios, ¿no? Lo muy bueno que tenía el cómic que para mí me encantaba un montón era que cada tomo era sobre un ex y uno no se imaginaba qué ex iba a tocar el próximo tomo. Así que era una incertidumbre de ver qué villano se iba a tener que enfrentar ahora Scott Pilgrim. Pero acá ya en el segundo episodio nos presentaron a todos los ex que tiene Ramona, ¿no? Así que si uno ve la serie en medio que se spoilea la sorpresa de cada ex que va apareciendo como la del robot que uno no se imaginaba o pensaba cualquier cosa tipo ¿Qué onda? El robot este es uno de los ex, o sea, le entró un robot a una máquina ¿Qué es lo que está pasando acá? Y al final resultó ser que era de Mellizo Gemelo 1 y Gemelo 2 que eran los japoneses que crearon ese robot, ¿no? Una muy buena escena de acción de Scott contra el robot también, hay que decirlo Y acá prácticamente en el capítulo 2 te spoilea a todos los ex Todos los ex te lo spoilean en el segundo capítulo El que sale con Envy Adams, que después se nota que, va, o después se revela un poco más adelante que Envy Adams sale con uno de los ex de Ramona, ¿no? Y acá donde entra la dualidad, ¿no? El ex de Scott Pilgrim saliendo con el ex de Ramona, ¿no? Y más o menos cómo van en esa lucha, ¿no? Porque en toda la historia se trata de los ex de Ramona Pero también están dando vuelta todas las ex de Scott Pilgrim Como Envy Adams, como Knives y como también Kingpin, ¿no? La baterista Así que va siendo una mezcla de ex contra ex también en lo que es el cómic, ¿no? Pero bueno, decidieron cambiar totalmente toda la historia Porque el villano a derrotar en realidad Skidion Tiene el poder máximo, ¿no? Pero acá lo derrotó nada más y nada menos que Matthew Patel El primer ex novio a derrotar o derrotado en el cómic por Scott Pilgrim Así que toma un giro totalmente diferente Y es como ver un Scott Pilgrim de otro universo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Scott Pilgrim hubiera perdido? Pero bueno, la serie se llama Scott Pilgrim Y vamos a ver cómo van a hacer para resucitar a Scott Pilgrim Aunque ya sabemos que está vivo dentro del subconsciente de Ramona Pero bueno, no sé, no sé cómo van a llevar esta serie Estoy entre no saber si es que me está gustando esto o no me está gustando Primero sí me gustó el capítulo, me encantó un montón No me esperaba para nada todo lo que estaba pasando Por eso fue una sorpresa total, ¿no? Y aún así también sería medio aburrido que todo pase tal cual El cómic porque uno ya se sabe todo lo que va a pasar Nada más que lo está viendo animado Por ese lado quizás le doy un punto a favor Pero por otro lado también hubiera querido que mantenga lo que es la esencia del cómic De ir descubriendo paso a paso los ex novios de Ramona Y el poder de cada uno de ellos que acá está totalmente desfasado Ahora con la victoria de Massifastel, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé para dónde van a llevar todo lo que es la serie Estoy ahí entre el sí y el no, ¿eh? Todavía no lo proceso bien Parte de mí le encantó el capítulo Y parte de mí no le gustó para nada Por no ser apegado al cómic Y por no mostrarlo lo que es tal cual, ¿no? Yo creo que este cambio hace mucho spoiler y demás Pero bueno, no sé Depende, depende de cada uno creo yo Y todavía no decido si es que estuvo buenísimo O me desagradó totalmente Así que bueno gente, hasta acá el capítulo Muchísimas gracias por ver este capítulo Está acá junto conmigo Les dejo abajo en la descripción del video Lo que es el grupo de Facebook Si se quieren unir El segundo canal Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí unos mensajitos El Twitch Si quieren ver videos en vivo Una más recién En el próximo capítulo Gente Un saludo Estos caminos de dolor que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás